Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. de Wii U Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca Y bueno chicos, bienvenidos al primer capítulo del ROAD to nivel 50 con el aldeano Va a ser el primer amiibo que pruebe, ni siquiera las he probado Y voy a ver que me encuentro, chicos, vamos a ver que nos encontramos Y vamos a dar caña con nuestro amiibo, ahí está Y bueno, a ver que nos encontramos por aquí Vale, tenemos que poner nuestra figurita encima del gamepad para que nos la detecte Ahí está Y ahí tenemos al aldeano, muy bien A ver que nos dice, dice ¿Quieres registrar como propietario del amiibo a este usuario? Chequio Sí, por supuesto Vale, tenemos que escoger, al parecer, una skin para nuestro personaje Y esa equipación, por así decirlo, es la que va a aparecer cuando nosotros pongamos La figurita de nuestro amiibo encima del gamepad y estemos listos para luchar Así que voy a escoger la normal, la camiseta roja, ya que es la que más me gusta Ya sabéis que es mi color preferido Así que ahí está Y bueno, elige un apodo para el amiibo Tenemos que ponerle un apodo Bueno, como somos alcaldes Voy a llamarle corrupto Pues sí, se va a llamar corrupto, chicos Así que vamos a ver Cómo evoluciona y se vuelve más poderoso Corrupto Vale, a ver dónde están las letras pequeñitas Aquí Corrupto Ahí está Suena poderoso Poderoso Corrupto, madre mía ¡Madre mía! Ahí está, chicos Y ha cobrado vida mi amiibo A ver Entrena a tu amiibo Dale accesorios para mejorar sus capacidades Y cambia sus ataques especiales Para guardar los cambios Selecciona confirmar No sé si tengo accesorios Broche de poder Broche de protección O broche de agilidad Vamos a darle el broche de poder Que le da daño Sí Quiero hacer daño ¿Quieres darle al amiibo este accesorio? Broche de poder Sí Ahí está Pues le hemos aumentado el daño ¿Le podemos dar los tres? Ah, pues sí Le puedo dar los tres Bueno, pues los tres para él Vale Ataques especiales A ver qué tenemos por aquí Bolsillo Cohete Casco Y leñador Vale, estos son los ataques normales que él tiene Y todavía no se los podemos cambiar Imagino que en base de subamos de nivel Aprenderemos nuevos ataques especiales Que podremos cambiárselos Y ese uno Puede que sea el nivel del ataque Ya lo veremos más adelante Pero bueno, por ahora no podemos configurar mucha cosa Porque somos nivel 1 Ahí está en grande Nivel 1 Corrupto Pues aquí tenéis chicos A Corrupto Preparado para dar caña Y dar muchas leches En Super Smash Bros Y confirmamos Start Sí A ver Guardar en el Amiibo Para guardar el progreso en el Amiibo Acércalo al punto de control Vale, para guardar tengo que ponerlo de nuevo en el Gamepad Ahí está Escribiendo los datos ¡Perfecto! Se han escrito los datos Ahí está Pues amigo mío Ya te llamas Corrupto Le acabamos de bautizar Y bueno, ahora a ver ¿Qué podemos hacer? Creo que Tenemos que luchar Voy a luchar Vamos a Smash Sí, Smash Y se supone que si ahora le pongo en el Gamepad Aparece Corrupto ¡Ahí está chicos! Corrupto Nivel 1 Y bueno, vamos a poner vidas Vamos a enfrentarnos a alguna máquina Vidas A 3 vidas Con objetos y con todo Ahí está Activamos todos Ponemos Bastantes Por ejemplo Y vamos a poner alguna CPU Vale Y digo yo que Luchando subiremos de nivel ¿No? Pues nada Vamos allá chicos Y empieza Este ROA Tu nivel 50 Con Corrupto Destino final Y vamos allá chicos Aquí estamos Y aparece ¡Eh! Yo no lucho Lucha mi amigo solo ¿En serio? ¡Wow! Pues a un nivel 9 No le va a ganar ni de coña O sea Las figuritas luchan solas Vale Pensaba que lo manejaba yo Así que la tenemos que entrenar Vale Vale Bueno ahí está Corrupto Asimido del nivel 2 Y recordar a estos chicos Porque aquí empieza El entrenamiento de Corrupto ¡Oh! Ahora se enfrenta a un poderoso Ike De nivel 9 Al cual no va a vencer Pero en un futuro Será nuestro jefe final Ese Ike De nivel 9 ¡Vamos Corrupto! Haz lo que puedas amigo Ahí está Es nivel 2 A ver si puede subir de nivel de nuevo Ahí está Nivel 3 Muy bien Vamos Corrupto Tienes que pegarle Y lánzale un cohete Ahí está Y me hace caso ¡Qué máquina! No me están escuchando ¿No? Habrá sido casualidad ¡Uy! Ese es más ¡Qué buena! Vamos Pero pégale Vamos Corrupto Que le has quitado un 15% Esquívalo por favor ¡Wow! ¡Qué máquina! Así se hace Corrupto ¡Vamos! Demuéstrale ¿Quién hace mejores trapicheos? Pilla la bola es más ¡Róbasela! ¡Uh! Vamos Tú eres ¡Oh! Nos ha enganchado un buen golpe Vamos Aldeano Vamos Nivel 4 Hoy está Y nos ha enganchado El es más final ¡Madre mía! Corrupto Se ve Que hay Que está enfurecido Por las cuotas Que le hemos puesto en su casa ¡Ja ja ja ja! Pero bueno chicos Ahí está Recordad este combate Porque en un futuro El amiibo De Corrupto Vencerá este Ike nivel 9 ¡Ja ja ja ja! Y mira Hemos subido otro nivel Nivel 5 En un combate ¡Mmm! Interesante ¿Puedo luchar yo Contra mi amiibo? Creo que sí De hecho Aquí tengo yo El mando 2 Corrupto Nivel 5 Ahí está ¡Mmm! Vale Pues Me voy a coger Por ejemplo Dedicon O bueno Venga Vamos en serio Bowser Vamos a enseñar A nuestro buen amiibo A luchar Ahí me cambio el nombre ¡Vamos allá chicos! A ver que tal Le va a Corrupto ¡Mmm! Muy bien ¡Vamos amigo! ¡Atácame! ¡Vamos! Esto es un entrenamiento Muy duro ¿Quieres ser el mejor? Pues tienes que vencer Al mejor ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos amigo! ¡Vamos Corrupto! ¡A base de martillazos Si aprende! ¡Pero no! Yo no quiero que me des con el martillo ¡Ah! Que sí Tú hazme caso Que un buen martillazo En la cabeza Y subirás de nivel ¿Ves? Has subido al nivel 6 ¡Oh! Pero jefe Yo no quiero entrenar así ¡Cállate! Pon la cabeza ¡Pon la cabeza! ¡Muy bien! Corrupto ¡Ah! Mi arma ¡Oh! ¿Ves? Muy bien Lanzas cohetes ¡Vamos Corrupto! ¡Hay que entrenar duro! ¡Oh! ¡Suéltalo! ¡No! ¡No lo invoques! ¡Vamos Corrupto! ¡Tú puedes! ¡Boom! Gracias A ver si sube de nivel ¡Vamos Corrupto! ¡Vamos Corrupto! ¡Oh! Que para ser Corrupto Tienes que ser muy fuerte Nivel 6 Y ¡BOOM! ¡Eso ha dolido Bowser! Ya sé que ha dolido Tú tienes que aguantar los golpes Para subir de nivel ¡Oh! Pero esto es muy duro ¡Que te calles! ¡Vamos Corrupto! Bueno Nivel 6 No sé si podremos personalizarle algo ahora O si es más fuerte Pero bueno Le tenemos al nivel 6 Nivel 7 ¡Muy bien! ¿Eso quiere decir que es más fuerte? Voy a echar un ojo Digamos a la tabla del Amiibo Para ver si hemos conseguido algo Por subir esos 7 niveles Vamos a irnos para atrás Que como digo Yo no he probado las figuritas No sé nada sobre ellas Y lo estamos viendo ahora ¡Ey! 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 Vale, vale Accesorios No hay nada Igual esto lo podemos conseguir En los modos de juego ¿Quieres escribir datos en el Amiibo? A ver Le ponemos encima Vale Se han guardado Digamos que lo que acabamos de guardar Es su nivel ¿No? A ver Vamos a darle a Amiibo La ponemos encima Y aquí está nuestro buen amigo ¡Ey! Mira recompensas 25 goldones Ahí está Cobramos vida Muy bien Corrupto Has hecho un buen esfuerzo A ver Entrena a tu Amiibo Dale accesorios Sí Lo que nos han dicho antes A ver ¿Qué más podemos hacer? Porque aquí Lo tenemos todo al nivel Uno ¿Verdad? No podemos hacer nada Y necesitamos jugar Diferentes modos Para conseguir accesorios Vale Interesante A ver Vamos a hacer Un combate Que se pegue en mi Amiibo Contra una máquina A nivel Tres A ver si le puede Vale Yo me quito Vamos corrupto A la acción Ahí está Y vamos a poner Por ejemplo Pues Una CPU nivel 3 Aleatoria A dos vidas Y a ver Y a ver Y a ver Que ocurre Chicos Vamos aldeano Ya sabes Hay que darlo todo A ver si le ha servido De algo El buen entrenamiento Con Bowser A base de martillazos Ahí está El buen cohete Y boom Se lo ha parado En destello Vamos corrupto Ahí está Por lo menos Ya parece ser Que se mueve Un poquito más Pero no atina Mucho los golpes Vamos corrupto Tienes que engancharle Está bien que ataques Pero Tienes que pegarle Vale Se ha curado Cuidado con suicidarte Oh Primer golpe Vaya combate Más intenso 16% Wow Ha lanzado 15 golpes Y ha dado 2 Este corrupto Es Mega bueno Wow Le ha dado con el Con el tirachinas en el aire Ojo Cuidado eh Nivel 8 Ha subido de nivel Muy bien Vamos corrupto Tú puedes Wow Ahí está Cogido la pieza No se la ha devuelto Vamos corrupto Vamos que no se diga Ahí está Ponle una deuda Gigante A esta estela Y wow No le ha gustado la deuda Porque nos ha mandado Fuera Vamos corrupto Que no se diga Ahí está 54 Se ha cabreado Corrupto Corrupto Se ha enfadado Y wow Ahí está Lanzándole Bombazos Vamos corrupto Le queda una pieza Como coja la tercera Se va a enterar eh Que buen esquive Si señor Ahí está Tirachinas en la cara Uy que suele rematarle y todo Cuidado no te suicides Cogela Wow Wow Acierta Vamos dispara Uh Si Ahí está Corrupto Uh Y encima le hace la burla Madre mía Que máquina No Ahí está Que grande Corrupto Si señor Coge la espada Ahí está Y pégale Toma Espadazo Como si fuese una deuda Ahí está Una buena factura Pégale otro Otro espadazo Toma factura Madre mía Madre mía Este corrupto Vamos Le tiene 54 Y boom Otra factura más Ya no puede con su alma Esta estela Vamos corrupto Vamos corrupto Le tienes ahí Vamos 72% Tú puedes Tú puedes ganar este combate Ahí está nivel 9 eh Ahí está Vaya voltereta en el aire Con estelo Dí que sí Que grande es este corrupto Y wow Vamos Está a tope Uh Casi Vamos Lánzala Ahí está Parece que me escucha Que máquina Muy bien Nivel 9 chicos Vamos Pégale un buen smash Vamos a por él Pégale Vamos Corrupto Que ya la tienes Vamos Líbrate de ella Uh Smash final El smash final Puede cambiar todo Que no lo coja Uh Casi lo coge Vamos Vamos Corrupto Vamos Ahí está Ahí está Hazle pagar su casa Hazle pagar su casa Vamos corrupto Y sí Ahí está Le hace pagar su casa Y la manda Fuera del planeta Que grande corrupto Sí señor Ahí está chicos Ha El aldeano Molaría que ahí pusiese corrupto Sería Joyita si pusiese eso Pero bueno Ahí está chicos Aldeano corrupto Y ha subido de nivel Nivel 10 Que grande Y bueno chicos Tendremos que jugar A los diferentes modos de juego Para conseguir accesorios Y poder equipárselos Pero ahí está A día de hoy Corrupto Ha conseguido vencer A una CPU De nivel 3 Y ya la tenemos Al nivel 10 Muy bien Ahí está chicos Así que nada Espero que os haya gustado Este primer capítulo De corrupto Y bueno Haremos de corrupto Un dios Porque le equiparemos Lo mejor que se pueda Y le pondremos Muy Muy fuerte Recordáis A like Que nos ha vencido A nuestro amigo En el primer combate Ese será El like Que venzamos En el capítulo final Cuando estemos Bien entrenados Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta serie El inicio de esta serie Del ROAD Universo 50 Con las amigos Esta como digo Simplemente será la primera Pero también Si os gusta la serie La saldré con todas las figuras Así que nada chicos Dejar vuestro buen like Si os ha gustado Y yo como siempre Chequio Me despido Un fuerte abrazo para todos Y hasta el próximo vídeo